Una gran reforma al Poder Judicial. Las reformas son parte de una evolución histórica. Un total de 127 votos, de los cuales 86 son a favor, 40 no son en contra y ninguna abstención. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Te hemos cumplido, Pueblo de México. El que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial, a mí me agrada el terminar con la corrupción y con la impunidad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Lo que estamos haciendo es cumplir con un mandato del pueblo. Pensar en grande. Por amor a Puebla.